Lo que escuchas de mí me deshace al fin Pues te veo avanzar y no te puedo parar Lo que me jala a ti no lo puedo explicar Pues mi voz grita aquí ¿Dónde puedo decir lo que quiero decir? Te deshace a ti Pues te veo avanzar y no te puedo parar Lo que me jala a ti no lo puedo explicar Pues mi voz grita aquí ¿Dónde puedo decir que te gusta así? Todo a tus pies Y me dices que no sabes lo que es parar Lo quedaría por ver tu forma de planear Pues te veo avanzar y no te puedo parar Lo que me jala a ti no lo puedo explicar Pues mi voz grita aquí ¿Dónde puedo decir que te gusta así? Todo a tus pies Y me dices que no sabes lo que es parar Te voy a mostrar Verás que no es así Que te gusta así Todo a tus pies Y me dices que no sabes lo que es parar ¿Por qué te gusta así? Porque te gusta así Todo a tus pies Si supieras que controlas todo para mí Te voy a mostrar Verás que no sabes lo que es parar Verás que no es así Verás que no es así Y me dices que no sabes lo que es parar Verás 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 que no sabes lo que es parar